Gracias, y muy bien, este equipo, para que veas la que persevera alcanza, porque este equipo es la primera vez en 13 años que gana la Copa Fuxilio, así que vamos a un gran aplauso al equipo campeón de la rama femenil, al equipo Xe, felicidades muchachas, felicidades, ellos fueron patrocinados por Bunting. Y el equipo campeón recibe 100 dólares de certificado por cada jugador, ¿cómo ven? 100 dolaritos, un aplauso para ellas, claro que sí, felicidades. Y la decisión que acaba de pasar también, 50 dólares de certificado, 18 certificados de 50 dólares, y ellas 18 certificados de 100 dólares para el equipo Xe. Gracias a todos ustedes, de verdad, por ser esto posible, a todos los cocinadores, y a ustedes por todo el esfuerzo. ¡Todo se va con el equipo! ¡Felicidades! Gracias a todos ustedes, los bravos para servir al siguiente equipo.